Seguimos hablando de moda porque esta noche vuelve a la 1 Maestros de la Costura con su quinta temporada. Ya os adelanto que el taller vuelve a echar humo. Bienvenidos a la quinta edición de Maestros de la Costura. Olvidad todo lo que ha ocurrido estos últimos cinco años en el concurso porque esta edición marca un antes y un después. ¡Madre mía! Volverán a ser 12 aspirantes, pero seis de ellos repiten y ya saben lo que es enfrentarse a este exigente taller de costura. Nos ha emocionado mucho es ver la admiración de esas seis personas nuevas a los veteranos. Los debutantes han hecho todo lo contrario. Se han venido arriba y han dicho, ahora vas a intentar cogerme tú. No ha sido al final lo que te puedes esperar de los nuevos con los nuevos, los viejos con los viejos. Caprile María Escote y Alejandro Palomo repiten como jurado con Raquel Sánchez Silva al frente. ¿Alguien cree que Lorenzo Caprile no puede, o sea, puede no ser Lorenzo Caprile al 100%? ¿Eso es oposible? Bueno, igual sí. Es como ir a un campamento, ¿no? ¡A coser! Misma dinámica, tres pruebas, dos de taller y una de exteriores. Esta noche homenajearán a un icono de la moda española, el maestro Valenciaga. No tengo tiempo para discusiones tontas. ¿Qué tiene que tener el aspirante perfecto a maestros de la costura? Tienen que ser conscientes de saber que esa es una carrera de fondo. La moda es una forma de vida, ¿no? Y ellos tienen que entender esto. El programa de esta casa lleva cinco años enseñándonos los entresijos del oficio a una sociedad cada vez más interesada en el sector de la moda y el diseño. Se le está perdiendo un poco ese respeto y ese miedo a enfrentarse a un pequeño arreglo. Hemos visto cómo esas señoras mayores en su casa podían servir y dar servicio a todo un país que no tenía batas, no tenían protección. Todos competirán por hacerse con el maniquí de oro, pero hasta entonces les va a tocar desfilar en la pasarela más importante. Una en la que van a aprender, correr, convivir, sudar, disfrutar e incluso llorar. Poneos vuestras mejores galas porque esta noche tenéis una cita con la mejor moda a las 2 y 10 en la 1 de Televisión Española.